El concejal de Empleo, Fernando Vega, ha visitado dos empresas del casco que acogen trabajadores en prácticas del programa EPEX. Este programa, financiado por la Junta de Andalucía, permite que durante tres meses los empleados puedan adquirir experiencia a la vez que las empresas tienen la posibilidad de aliviar su carga de trabajo y dar formación a dichas personas. Los usuarios realizan tres meses de prácticas en empresas donde previamente el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración. Fernando Vega, que aprovechó para presentarse como nuevo responsable de empleo, visitó junto a una técnico los establecimientos Estética Miriam o de LED Estética y Superficial y agradeció su buena disposición para formar a nuevos empleados. El primer negocio cuenta con un ayudante de Estética, mientras que el segundo tiene a tres personas en prácticas, además de otra dependienta que ya ha sido contratada tras su periodo de prácticas. El Edil señaló que en el Ayuntamiento se cuenta con más de 150 empresas del término municipal que han firmado convenios para que 70 trabajadores puedan realizar dichas prácticas en las mismas y recordó que seguirán acogiendo este tipo de programas para la reinserción laboral. La pasada semana Vega realizó visitas a la Asociación Apoyo Mutuo y al Bar Pindolita, Las Flores de Isabel, Antojitos, Carnicería García Pacheco, Congelados Mari, Rafael Tartas y más, comercios ubicados en el Mercado Diego Ponce. Los usuarios cobran una beca de unos 450 euros al mes y se les hace un seguro de accidentes y de responsabilidad civil por si ocurriese algún incidente. A las empresas les sale a costa cero y no tienen que asumir ningún gasto.